De prisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño Y brota como un anantial las mieles del primer amor El alma ya quiere volar y bala tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos, luchando por un ideal Formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión que Dios bendijo Alegran el hogar con su presencia A quien se quiere más, si no a los hijos Son la prolongación de la existencia Después tantos esfuerzos y desvelos Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan, lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Y es por eso amor mío que te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez que estés conmigo ¡Gracias por ver el video!